Desde pequeña Cindy Robles ha tenido pasión por la cocina y siempre soñó con tener un negocio donde ofrecer platillos. Es así como nació la idea de emprender con un pequeño local a la orilla de la carretera que conduce al distrito de Anamorós, a la altura del cantón Mojones, distrito de Santa Rosa de Lima, la Unión Norte. Robles, de 31 años de edad, explica que hace dos años inició con el apoyo de sus familiares y amigos con su venta La Estación de los Santojitos, donde ofrece diferentes platillos típicos y comida mexicana. La idea surgió de mi pasión por la comida. Siempre he disfrutado crear platillos y un día nació la idea de que podía convertir esa pasión en un negocio. ¿Cómo descubrió usted que comía esa pasión para mí? Siempre me ha gustado cocinar. ¿Desde qué edad inició de cocinar? A cocinar siempre desde los 14 años hasta la edad actual. ¿Te enseñó mamá? No, ya yo creo que solo traía la sangre. ¿Te lo traía? ¿No le ha enseñado a ti o a ti aprendió? Sola aprendí. ¿De qué más? Háblanos un poco de lo que aprende aquí. Nos dedicamos a ofrecer platillos típicos y antojitos. ¿Háblanos un poco de detalle de los platillos típicos y antojitos? Bueno, comentarle que nosotros trabajamos según el día de semana. Ciertos días de la semana preparamos chuca, nuevados y el menú que tenemos todos los días de la semana. Que son tacos, hamburguesas, frutitos, tortas. ¿Háblanos ahí de los diferentes precios? Los precios varían. Tenemos precios desde un dólar hasta 5.50. Ahí depende de lo que el cliente guste. ¿Qué es lo que nos está haciendo? Si aquí en la zona hay muchas necesidades. Fíjense de que no somos los primeros en estar en esta zona ofreciendo estas plantillas. La emprendedora manifestó que la materia prima que usa para sus diferentes recetas las prepara de forma casera para darle ese sabor auténtico para agradar el paladar de sus clientes. Gracias a Dios he tenido clientes bastantes amables y tratamos de ofrecer lo mejor. Emprendimos este negocio hace dos años y medio. ¿Qué le dijeron a algunas personas cuando usted le comentó que iba a iniciar con este emprendimiento? Pues mi familia siempre me apoyó. Algo otras personas pues tal vez me decían que no, que no me iba a dar. Porque por el área donde estamos pues es bastante, no hay negocios, pero sí he bien concurrido porque es una carretera que conecta a bastante distritos. ¿A toda la zona norte? Sí, a toda la zona norte. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados sobre la carretera que conduce a Anamorós, específicamente en Cantor Los Mojones, distrito de Santa Rosa de Lima. ¿Más o menos cuántas personas trabajan conmigo? Conmigo trabajan dos personas y mi familia que siempre me apoya. Háblenos ahí, ¿cuáles son los días que apuntan las personas visitan más? Fines de semana. ¿Fines? Sí. ¿Alguna especialidad en el fin de semana? Tenemos asados, hacemos todas las tardes pupusas, los viernes nos dedicamos a hacer jales de gallina. Bueno, y para dar a conocer, ¿hace la invitación a las personas por medio de alguna publicación en WhatsApp? Sí, tenemos en Facebook, nos pueden encontrar como la estación de tus antojitos, igual en Instagram, también me pueden contactar a mi WhatsApp, el número es 7270-6957. ¿Puedes hacer la invitación a las personas que van a estar viendo esta nota, para las personas que nos ven en la zona norte del Departamento de la Unión, en zonas aledañas aquí del Cantón Mojones, para que puedan venir a este? Claro que sí, les hago la atenta invitación a todos los televidentes, que puedan venir a disfrutar de todo lo que nosotros les ofrecemos, créanme que se van a llevar una plata de satisfacción, y los espero a todos. Cindy, ya para ir analizando, ¿cómo se siente usted ahora que su negocio ya está funcionando, ya está circulando, ya están hablando de los diferentes, los diferentes, los diferentes? ¿Cómo se siente usted en cuanto a las personas que disfrutan? La verdad es que sí, da una satisfacción muy bonita, es bonito poder ofrecer, estar atender a las personas, cocinar, más que todo cocinar, porque es algo que en verdad sí nos apasiona eso. Ahora puede decir usted que valió la pena en la mañana. Sí, valió la pena pasar tanto, porque sí, en el transcurso del camino, pues siempre hay obstáculos, siempre hay altas y bajas, entrar en el mercado, poco a poco, ¿verdad? Más que todo, porque sí, hay bastante competencia en otros lugares, más que todo en el centro de Santa Rosa. ¿Las plantas de primación y todos los productos, ¿qué tratas de dónde? Nosotros las elaboramos de tecero, las carnes, tratamos de dar lo mejor del producto. Nosotros preparamos la carne de las hamburguesas, la carne para los tacos, nosotros le damos la preparación de tecero. ¿Tu toque y la receta especial? Sí, es algo casero para que los clientes se sientan como en casa, la verdad. ¿Qué muy bien bebidas? Tenemos sodas, frescos naturales, licuados, tapés, flosén. ¿Es todo ideal para que la familia pueda dormir? Todo ideal. ¿Y los horarios? Estamos atendiendo desde las 11 de la mañana hasta las 8 y media de la noche. Con edición de Diana Lazo, informó para Canal 15 El Zamorano, Jonathan Romero.